Desde la ciudad de la eterna filmadera Hollywood, California, llega el programa que te estira la cara con sonrisas, Noches con Platanito. Hoy nos acompaña la bellísima actriz Lorena Rojas, el estupendo comediante Carlos Espejel, la sensual actriz Claudia Valdés, y en la parte musical llega el señor Germán Montero. Y ahora queda con ustedes el plátano más juguetón, ¡Platanito Show! Ahí voy, damas y caballeros, muy buenas noches, sean bienvenidos a esto que es Noches con Platanito. Gracias, 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 gracias. Ay, déjame decirles que hoy vengo bien sacado de onda, de verdad. ¿Por qué? No, les voy a decir algo, se enojó mi esposa conmigo. Ay, ¿por qué? Sí, que solo porque le agarré un pecho. Uy, oye, qué delicada, pues es tu mujer, ¿no? Pues sí, pero se lo agarré con la puerta del coche. No, y luego, espérenme, ¿saben qué hace una mujer entre una lavadora y una secadora? ¿Qué? Ay, está haciendo una foto familiar. No, y espérenme, no aplaudan porque les voy a decir algo. Señora, ¿ustedes saben qué se parecen las señoras, las mujeres a las computadoras? ¿En qué? En que cuando están viejitas se les aflojan las teclas. A ver, ahí les va otra. ¿Ustedes saben qué tienen las mujeres una vez al mes y les dura unos días? Ah, yo sé. ¿Qué? No, pues lo que les sucede periódicamente, ¿no? No, güey, es el sueldo del marido. Ah, jajaja. Oye, ¿y saben en qué se parece una mujer, bueno, mi mujer? A un globo de gas. ¿En qué? En que el globo de gas tiende a subir. ¿Y tu mujer? Pues sube a tender. No, ¿y ustedes saben por qué las mujeres se casan de blanco? ¿Por qué? Pues para hacer juego con la estufa, con el refrigerador, con la lavadora. No, y fíjense, aquí hay algunas clasificaciones también de los machos. ¿En serio? Bien, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el macho peruano? ¿Cuál? El machu pichu. Oye, y fíjate, hay un amigo de acá. Ey, grábame al amigo de Azul que está aquí, mira, de rayitas. Él es el macho mentiroso. ¿Sí? Sí, el macho horero. No, y el de al lado, el chaparrito, el chaparrito de ahí. ¿Sabes qué macho es? ¿Cuál? Es el macho taco. Es macho taco. O sea, el mazo taco, señora. Oye, ven, grábame el de cara de tonto. Ese güey es el macho penco. ¿Por qué? ¿Por qué? Este güey, ¿por qué? Pues es el macho penco, güey. El más baboso. No, mejor ya no hay que ser macho, de verdad. ¡Arriba las mujeres! Y con esto, damos inicio. Noches con platanito. ¡Ay, güey! Mira, Miguel Pando, mi hijo. Aparte, quiero decir que hoy es una noche, digo, es rara, porque estoy muy contento de estar con todos ustedes, pero también triste porque hoy es el cumpleaños de mi hijo y están en México. ¡Ah, qué mala onda! ¡Mándales un saludo! ¡Ay, no lo ven en México el programa, pero... ¡Ay, qué difícil es esta carrera, ¿no? Estar viajando, a veces dejando a la familia, olvidándose de tantas cosas lindas. Pero lo único que me motiva hoy es este elenco de lujo que tenemos en este programa, porque tenemos a la hermosísima actriz, Lorena Rojas. ¡Ay, güey! Con ella vamos a jugar el plátano caliente. ¡Ay, también tendremos un tremendo comediante que nos la viene a chupar! ¿Qué? ¡Ay, sí, a chuparnos la sangre! En un divertido sketch, ¡Carlos Espejero! ¡Ay, güey! ¿Y sabes quién va a estar también en ese sketch? ¿Quién, quién? ¡Ay, la bella actriz Claudia Valdez! ¡Ay, güey! Y en la música, señoras y señores, ¡Germán Montaro! ¡Ay, güey! Pero primero pasemos a esta sección que se llama ¡Piensa Animal! Fíjate, Vialpando, como muchos ya saben, nosotros tenemos un equipo especial de científicos que pueden analizar y saber lo que los animales piensan. ¿En serio? Sí, y la gente también, todo lo que la gente está pensando, de verdad, con solo mirar una imagen. Sí, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, está esta fotografía. ¡Mire nada más! Es una chica haciendo yoga. Entonces, está con su gatito. ¡Mira qué lindo gatito! Mira, la chava está pensando ¡Me encanta hacer yoga con mi gato! En cambio, el gato está pensando ¡Puta, de esto yo también saldrán ratones! Vamos con otra. Fíjate, ¡ay, mire esta fotografía! ¡Miren esta belleza! Es como una chava en la India, ¿no? Ajá, sí, sí, de viaje, ¿no? Mira, ella está pensando ¡Qué changuito tan encantador! ¡Mira, está tocando música! ¡Qué lindo! En cambio, el changuito está pensando a esta vieja, le encanta que le toque el mono. ¡Mira, aquí tenemos una foto! Está muy rara esta foto, ¿eh? Yo creo que este cuate quería ver galaxias. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hay un telescopio ahí. Sí, de verdad. Pero mira, él está pensando ¡Ya me cansé de espiar a mi vieja! Ajá. ¿No? Sí. En cambio, el perro está pensando ¡Uy, qué rico perrorito tiene su vieja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Vamos con la que sigue. Fíjate esta, güerita. Yo creo que eso es en el zoológico de San Diego, ¿eh? Es algo así. Sí. Pero es una chava... Esta no es una chava con su suegra. ¿No? No. No. Es una turista que se quiso tomar una foto con una víbora. Ajá. No. Ella está pensando ¡Ay, qué difícil es sujetar una víbora! Ajá. ¿No? En cambio, la víbora está pensando No, hombre, encontré la cueva de otro pitón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Y bueno, vamos con la última. Miren qué tierna foto. ¡Ay! Esto es en un jardín aquí en Los Ángeles. Sí, sí. ¡Ay! Un chavito jugando con su perrito. Ajá. El cevito está pensando ¡Ay, qué cachorrito tan juguetón! Ajá. Y el cachorrito está pensando ¡Madre! ¿Cuándo me comí a este escuincle? ¡Ja, ja, 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 ja! Se le está saliendo, ¿no? Sí. ¡Ay! Esto fue Piensa Animal. Y no se vayan porque regresamos con la presencia de la guapísima actriz Lorena Rojas aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, bueno!